Y continuamos con más chicas, chicas de hasta 10 años. Ahí tenemos en primera posición a Carla Gómez desde Talavera. Se queda muy de cerca de Larisa Cabral. Tercera posición para el dorsal número 14, Irene Pérez desde Terraza. Ya lo sabéis, estas son chicas de hasta 10 años. Continúa Carla, primera Larisa, segunda. Irene, tercera posición para ella. Y aquí tenemos a Davinia García también luchando por el circuito.